En la ciudad ahora, del otro lado está, alguien que vive sin saber que estoy también acá, la 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 la. Si ese alguien supiese que yo estoy morando, en ese lado de la ciudad yo la estoy buscando, la 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 la. Del otro lado de la ciudad yo sé que la felicidad está. Ahora debo saber exactamente donde ya vivo y voy allá. Y en este lado en la ciudad no haya sol y todo es muy triste. Pues la alegría que había en mi calle ya no existe. Voy a mudarme a ese lado en la ciudad para poderla encontrar. Y así voy a dejar de andar por la ciudad y la he de encontrar, encontrar. En la ciudad ahora, del otro lado está, alguien que vive sin saber que estoy también acá, la 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 la. Si ese alguien supiese que yo estoy morando, en ese lado de la ciudad yo la estoy buscando, la 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 la. En la ciudad ahora, del otro lado está, alguien que vive sin saber que estoy también acá. Y así voy a dejar de andar por la ciudad, nadie que vive sin saber que estoy muy triste. En este lado en la ciudad no haya sol y todo es muy triste Pues la alegría que había en mi calle ya no existe Voy a mudarme a ese lado en la ciudad para poderla encontrar Y así voy a dejar de andar por la ciudad y la he de encontrar, encontrar ¡Suscríbete al canal!